Gracias por ver el video. Estamos hace unos instantes, estuvieron los tres en Palacio y yo supongo que tienen cosas muy importantes que contarnos. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, Anaida. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. ¿Cómo está usted, señor Omar Quesada? Ayacucho se mueve y se mueve, no de la forma como quisiéramos. Se mueve y se remesa con dichos, con historias, con lamentos y con sorpresas. Dicen que ahora han anunciado un paro armado para entre el 25 y 30 de julio. Bueno, es que estos últimos 20 años la idea de Ayacucho ha estado relacionada con violencia, con muertes y con Sendero Luminoso. Entonces, después de una para en el accionar estratégico de Sendero Luminoso, viene el OET Chin y advertimos que no era de repente un hecho aislado, sino se venía una escalada. ¿Y qué convendría de que el gobierno nacional fije o delimite una política antisubversiva? Los presidentes regionales les habíamos pedido desde hacía mucho tiempo al presidente desde que se dio lo de Techin. Y felizmente hoy día hemos tenido una reunión que no hace sino que reconocer la presencia de los gobiernos regionales en esta importante lucha antisubversiva. Y para eso estamos. Ajá. Y si Ayacucho ha sido relacionado con la subversión huancabelica, ha sido relacionada siempre con la extrema pobreza. Está también el presidente de la región, el señor Salvador Espinosa. Buenas noches. Bienvenido. El padre, ¿no es cierto? Buenas noches. Efectivamente. ¿Cómo le va? ¿El presidente los ha llamado o ustedes le han tocado la puerta para hacerse escuchar? En el caso mío, el señor presidente me ha llamado. Y por eso estuve en esta mañana con él. ¿Le ha parecido interesante la conversación con el presidente? ¿Sobre qué han hablado? Me pareció muy agradable y sobre todo muy cortés y quizás una convocatoria oportuna para el caso de huancabelica. ¿Cuán oportuna? Parece que quiere estar presente ya en los Andes del Perú, en los Andes de Huancabelica. Presente con obras, con trabajos, con su corazón puesto en esos Andes que son muy sólidos, pero en los que falta ponerte una mano. Es decir, aquí no estás solo, estás tú, estoy yo, está el pueblo, estamos nosotros. ¿Pero con qué? Con algún trabajo que espera, el pueblo espera trabajo, el pueblo espera pan. ¿Se ha comprometido el presidente? Se ha comprometido a caminar juntos. A hacer también un comité de desarrollo, ¿no es cierto? Así es. ¿Le parece interesante? Toda vez que empezamos a caminar juntos, pisando tierra, interesantísimo. Pisando tierra. ¿El presidente de la región Apurimas podría decir lo mismo? ¿Está satisfecho? ¿El presidente los ha convocado y ustedes han sentido que es una convocatoria sincera? ¿Que hay un punto de quiebre también en el tratamiento a las regiones? Yo creo que es un paso importante y un paso que al menos percibimos que se quiere dar con seriedad para tratar el tema de la violencia política que afecta justamente a las regiones más golpeadas con el terrorismo en la década pasada y que ahora están navegando en pobreza y miseria. Creo que hay que eliminar los caldos de cultivo que generan la violencia y para eso debe existir y hemos reclamado no solo una respuesta militar porque eso también nos ha dejado sin sabores sobre derechos humanos y sobre muertes inocentes. Lo que hemos reclamado es de que se debe generar desarrollo en las zonas de pobreza y que se debe fortalecer la democracia pero dando autonomía a los gobiernos regionales y propuestas de desarrollo. Creo que ese ha sido un compromiso que en la medida que se cumple habremos dado el paso inicial para una lucha estrictamente antisubversiva y no estrictamente militar como siempre se le ha dado el problema. Ajá. Señor Quesada, ¿el llamado del presidente viene a propósito de estas noticias de la subversión o también había noticias respecto de que se preparaba un paro regional? No, nosotros tuvimos nuestra primera audiencia el 24 de audiencia pública regional, el 24 de marzo y democráticamente a pedido de los alcaldes se aprobó realizar un paro en Ayacucho el 3 de abril. Enterado el gobierno, el presidente del consejo de ministros Solari y el señor Taís, presidente del CNB, nos reunimos y ofreció el gobierno, entre otras cosas, la iniciación de la carretera Ayacucho-San Francisco, el banco adrario en Ayacucho, maquinaria que pertenece al gobierno para el gobierno regional y trabajar con las municipalidades en este trimestre, y también la iniciación de algunas obras de electrificación rural. ¿En ese entonces no se habló de subversión? En absoluto. Porque estamos hablando de 3 de abril, cerquita. No se habló de subversión, pero sí le dijimos algo al presidente en enero, cuando se iba a Lucanamarca, dijimos hay que bajarle la presión al Valle de Río Pulima, porque hasta este momento toda la estrategia antisubversiva y antinarcóticos estaba, si no mal diseñada, por lo menos no se había hecho con conocimiento de los mismos agricultores. ¿Se le ha bajado la presión? Bueno, hay una promesa todavía incumplida. ¿Solo promesa? ¿De abril a ahora no ha caminado nada, no se ha echado a andar la maquinaria? Le voy a confesar algo, yo le pregunté al presidente de la república qué obra importante estaban haciendo en Ayacucho, y él no sabía qué obra importante, simplemente porque no hay una obra importante en Ayacucho. Pero mirando el tema de otro lado y más optimistamente... ¿No hay un proyecto? Bueno, el proyecto Cachi está... ¿Cachi? Lo que le ha pasado a Simón en Lambayeca. Él está contento, él ha dicho que está de acuerdo. Pero está reclamando. Entonces, si es que nosotros vemos el tema desde otro punto de vista, estamos optimistas en cuánto podemos nosotros, como ayacuchanos, derrotar una vez más a la subversión. Pero para eso, no solamente es el campo militar, sino también en el campo de lucha contra la pobreza, llegando a importantes sectores donde no ha estado el Estado, y por otra parte en la parte político e ideológico, combatiendo senderos luminosos, no solamente en el campo, sino también en las universidades, en los sindicatos, en las calles, para decirle que es una ideología retrógrada, una ideología antihistórica, nada dialéctica, y que le ha hecho mucho daño al país. ¿Para usted es cierto esta convocatoria para un paro armado entre el 25 y 30 de julio? Yo he estado muy preocupado, hemos conversado con las autoridades en la zona de Coracora. Esta no es en Ayacucho, simplemente en la zona de Coracora. ¿En el sur? ¿En el sur? Bastante en el sur. Bastante lejos de la zona de conflicto habitual que es Vizcatán, ¿no es cierto? Exactamente. Es en el otro polo. Pero, algunos volantes esporádicos que hay que investigar bien, si es que realmente provienen de senderos luminosos, porque nosotros hemos estado en la época... ¿Hay que investigar bien? O sea, que usted no está creyendo que sea sendero. ¿Sabe qué, Senaya? Yo tengo muchas reservas, por muchas razones. Sendero luminoso cuando convocaba un paro armado, sabíamos cómo lo convocaba. ¿En este caso? En este caso... ¿Hay un modus operandi distinto? Hay un modus operandi distinto, y además de eso, ellos están desde el 97 en otra estrategia. Entonces, lo de Coracora parece una cuestión que... ¿A dónde iría? Además que no tiene, no tiene la... el respaldo del pueblo. Es que nunca ha tenido respaldo del pueblo. El temor del pueblo, puedo pensar yo, pero respaldo no creo, ¿no? O en Ayacucho, ¿usted cree que sí ha habido un gran respaldo? No. Los años iniciales del terrorismo tenía mucha, vamos a decirle, este, mucho predicamento en grandes sectores de la... Y hoy día eso ha cambiado. Definitivamente. Sendero luminoso ha traído más hambre, más miseria, más exclusión. Y eso los ayacuchanos, y también creo todo el Perú, por el interés nacional, estamos dispuestos a combatir todos juntos contra la suerte. ¿Hay que minimizar estos indicios? No, hay que verlos en la exacta dimensión de la ocasión. ¿Cuál es su dimensión? Con preocupación. ¿De un rebrote terrorista o una acción de repente descoordinada de cuatro personas que deciden tirar volantes por allí para asustar a la gente o a ver qué pasa? No, el hecho de Techín es sintomático. Se inicia con Techín y han habido incursiones, por lo menos no de enfrentamiento, salvo la de Vizcatán, en Huánucó. Han estado en Junín, en la zona de San Martín de Pangó, han estado en Apurímac, en Urán Marca, en Andahuaylas. Pero yo creo que eso tiene un norte. Tiene un norte y es el, estratégicamente también, es el próximo informe de la Comisión de la Verdad. Porque se ha hablado de muchos temas. Entre ellos, Sendero Luminoso habla de guerra a guerra interna. Y están tratando a los dos, entre comillas, bandos entre los militares y los comités de autodefensa, quieren equipararlos con los crímenes en los que ha cometido Sendero. Y de ninguna manera son así. Y además se habla de reconciliación. ¿Con quién vamos a reconciliarnos los peruanos? Ah, con todos deberíamos, pero está bien difícil a como vamos. Permítame ir a una pausa. Yo quisiera la opinión de los presidentes regionales de Apurímac y Huancabelica, también sobre el tema de subversión. Será luego de la pausa. Le estamos preguntando esta noche en nuestros sondeos si cree usted que existe sólo un remanente de Sendero Luminoso con una estrategia propagandística, como dicen algunas fuentes oficiales, o cree usted que realmente hay un rebrote subversivo. Algunas respuestas que dicen que es real este rebrote, que se están conociendo las incursiones, que no hay que cerrar los ojos. Luego, con los terroristas que han soltado, podemos pensar que está rebrotando la subversión. Y usted, ¿qué está pensando? Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. 423-2840 y 3310878. ¿Cuál es la opinión, la percepción, la sensación, si quieren, de los presidentes regionales de Huancabelica y Apurímac? Señor Barra, ¿su versión existe en su región? Yo creo que Sendero está empezando una nueva etapa, con un nuevo rostro y un nuevo planteamiento. ¿Se sienten a Apurímac? Definitivamente ha habido incursiones en Aymaray, en Urán Marca, pero no incursiones armadas. Han entrado armados, pero han entrado a un nivel de concientización y de reposicionamiento de los territorios perdidos. ¿Con un discurso distinto, amable, diciendo que se equivocaron, que los perdonen? Con un discurso distinto en la medida que ellos dicen que no van a volver a matar campesinos, que la lucha frontal es contra la estructura del Estado. Y ojo, en la estructura del Estado estamos los gobiernos regionales. Sin duda. Entonces, nosotros creemos que, para empezar, las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Huancabelica, el Estado nunca ha llegado a esas regiones. Y por eso siempre han servido de caldo de cultivo para ellas. Entonces, si nosotros no llegamos a que el Estado tenga presencia ahí, mediante programas de desarrollo social y económico, seguiremos generando condiciones para que se genere más violencia. ¿No se hizo la regionalización para que ustedes estén, precisamente, para que cada departamento convertido en una región, esté cuidando su ámbito, cada uno de los directores o consejeros, no sé cómo se llaman, representando a cada provincia? Sí, en teoría hemos sido, y todos queremos eso, que se descentralice el país, que la economía sea dada con equidad y con justicia social. Pero, ¿qué podemos hacer presidentes regionales sin funciones y atribuciones, y lo peor de todo, sin un sustento económico que nos permita revertir en obras, ¿no es cierto?, la pobreza y la miseria. Creo que... ¿Se siente de brazos atados, de manos atadas? Indudablemente. Y creo que no me siento yo solo, sino todos los presidentes regionales. Aunque algunos tienen algunos privilegios con el gobierno, pero no pretendemos tampoco menoscabar la potenciabilidad de cada presidente regional. ¿Quién tiene privilegios? Muchos que consiguen por ahí algunos beneficios. Pero lo que sí nosotros creemos es en que debe darse, ¿no es cierto?, las condiciones para revertir la situación de pobreza y miseria en que viven miles de apurimeños. Y que, lo peor de todo, señora Senaida Solís, es que el 67% de nuestra población son jóvenes, de 10 a 17 años, y por lo tanto presas de cualquier discurso ante la imposibilidad de tener un futuro incierto. Y ante sentirse no tomados por el Perú oficial. Más que el 85%, indudablemente, y el 85% de nuestra población es campesina. Entonces creo que un arma de generar desarrollo paralelamente debe ser la reactivación agropecuaria. Como método de derrotar al senderismo. Usted también ha sentido un tratamiento disparo entre los presidentes regionales, a unos les dan y a otros no. Parece que algo de eso se nota en el manejo, en el trato de algunos presidentes. ¿Por qué será? Porque si hablamos del gobierno Perú posible, tiene solamente un presidente regional, el del Callao no tiene más. No sé por qué habría necesidad de entrar a descubrir, o descubriñar, investigar, porque es ese trato un poco diferente. En mi tierra dicen, Juagua, que no llora, no mama. Y he visto algunos presidentes regionales muchas veces en Lima, y algunos otros casi nunca. ¿Será por eso que han tocado muchas veces la puerta, o cree usted que efectivamente hay favoritismo? Bueno, no sé cuál será la razón que está manejando el señor presidente, bueno, el que habla solamente desde lejos los asuntos, pero no se ha preocupado la raíz o la causa por la que ese trato es diferente. ¿Hay subversión en Huancabelica? Usted sabe muy bien de que Huancabelica viene a ser la región abandonada, olvidada, marginada, con catástrofe y extrema pobreza, con muchísima gente sin trabajo, sin pan, y con muchos niños sin escuela, sin desayuno, sin almuerzo, sin útiles escolares, muchas niñas buscando trabajo en las ciudades, en los pueblos. Pues esto, ¿a dónde va a encauzar a esta cantantísima gente? Es un terreno propicio para cualquier situación. Nos falta, por decirle, señora, por ejemplo, una buena carretera no tenemos. Nuestro tren macho camina... La misma historia de siempre. La misma historia de siempre, pues, ya nos indica mucho, nos dice mucho... ¿Cómo es parte cuando quiere y llega cuando puede? Efectivamente, entonces, casi se nota eso de las autoridades centrales, ¿no?, de que van cuando quieran y llegan cuando pueden. Muchas veces se quedan en medio camino o dan una vueltita por otro lado, como alguna vez con la ministra de la mujer, que había programado llegar a Huancabelica, llegó, pero programado tener una reunión, no se llegó a tener esa reunión, se dijo de que se estaría en Ayacucho, tampoco se estuvo. Y se regresó a Lima. Y así pasó. Entonces, los objetivos no se llegaron a cumplir, entonces uno se queda pensando y un poco frustrado, ¿por qué no se ha cumplido? ¿A qué se debe, no? De acuerdo. Sí, ¿quién es el que jaló la pitita, la fuerza, a quién lloró más? Sí, pues. Bueno, entonces, habiendo este tipo de problemas muy graves, muy penetrantes y muy reales en Huancabelica, yo que necesito, por ejemplo, tener trabajos para los campesinos, porque vivimos el 90% de la agricultura. Le habrá dicho todo esto al presidente, ¿qué le ha respondido el presidente? Hay que tener más tiempo para hablar de todo esto. Acá también se nos va el tiempo, oiga. Señor Quezada, ¿usted también ha sentido este trato de dispar, distinto de unos con otros? ¿A unos los ayudan más, les dan más que a otros? ¿Presidentes regionales, digo? Bueno, hay algunos que les han dado algunas cosas más. ¿A usted no? No, pero yo no espero solamente del gobierno central, además yo reclamo y le toco la puerta y... Claro, finalizaremos. ¿Qué les ha parecido estos comités de desarrollo y de paz y a qué más se han comprometido, en todo caso, desde el Ejecutivo? Bueno, si hay algo importante en esta reunión es que se reconoce a los gobiernos regionales. Y este programa de desarrollo se lo pedimos desde un inicio para combatir por el lado de social y político a Sendero Minoso y cualquier tipo de acto violentista. ¿En qué consisten estos comités de desarrollo y paz? Ahí vamos. Nos ha dicho, en principio, que no va a haber más dinero del presupuesto porque el presupuesto está ahí. ¿Para qué está? Entonces eso a mí me tiene un poco suspicaz ante el triunfo de este programa. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Solamente se va a reprogramar de parte de los organismos autónomos del Estado que eso se hubiera solucionado siempre y cuando el gobierno entendería que la parte de la descentralización y regionalización es darle mayor atribuciones a los gobiernos regionales. Por ejemplo... ¿Nos estás diciendo que no hay ninguna conclusión que a ustedes les parezca muy concreta de la conversación con el presidente de la República? No. Lo que yo estoy diciendo es que hay un avance en el reconocimiento a los gobiernos regionales como el muro de contención para frenar el avance... Un reconocimiento teórico que estos comités de desarrollo y paz no han sido concretizados, si cabe el término, en Palacio de Gobierno. ¿Cómo van a funcionar? ¿De qué manera van a actuar? El día 21 de este mes nos vamos a reunir, pero se va a reprogramar todo lo que los ODPs, o sea, los organismos autónomos, vale decir, PRONAMACH, CONCODE, CINIA, etcétera, etcétera, puedan priorizar las obras en combinación con el gobierno regional. Y otra cosa que se ha comprometido el presidente es que va a buscar financiamiento extranjero para estas regiones. Bueno, vamos a... tal vez sea la última oportunidad que tenemos en creer también en el gobierno central. Y para eso somos optimistas. No cree, ha dicho que no cree. ¿Ah? Bueno, pero... Se ha sido muy sincero. Pero también hay que ser sincero de que el 80% de la población no cree en el presidente. ¿Usted le ha creído al presidente? ¿Ha habido algún acuerdo concreto? ¿O todo se ha quedado en veremos? Yo creo que ha habido una actitud madura. Desde el momento de que se pretende involucrar a los presidentes regionales en un problema social y un fenómeno político que afecta a nuestras sociedades, creo que hay un avance. Pero yo a veces me pregunto y siempre me preguntaré, ¿será 11 millones de soles suficientes que nos han dado como techo presupuestal para este año 2004? ¿La plata lo hace todo? ¿Si les dan mucho dinero se resuelven los problemas? No, no, no. Yo creo que la autonomía y los programas de inversión son los que generan democracia. Un gobierno regional sin presupuestos, sin funciones y atribuciones no sirven de nada. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tiene el gobierno para nuevamente mostrarle al país que sí puede cumplir con los pobres del país, que son los que más necesitan. Creo que ha llegado la hora en que de la teoría y de las promesas pasemos a la práctica y a los hechos. Y en la medida que hagamos y seamos capaces nosotros de hacer eso, voluntad política de los gobiernos regionales creo que nadie puede quejarse. Ahora necesitamos la voluntad política del Estado para que juntos, ¿no es cierto?, no separados, combinemos acciones que permitan derrotar la pobreza, pero también queremos intervenir los gobiernos regionales en el diseño de esta estrategia, tanto civil como militar. Sin duda, para eso los hemos elegido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Para usted tampoco ha habido ningún acuerdo muy concreto con el presidente? Para mí lo más importante es ya... ¿Qué lo han llamado? Estar más cerca entre las autoridades locales como las provinciales, los distritales, los de los centros pueblos menores, porque de eso estamos trabajando en forma conjunta como en aquellos tiempos la Minca o el AINI. ¿Cuándo se van a reunir otra vez? El día 21 del presente mes. Esperamos. Para concretar, bueno, esperamos comenzar en forma concreta. De acuerdo. El que habla cree, pero de todas maneras hay que decir esperamos. De acuerdo. Yo tengo la esperanza plena por la cultura de la paz, por la cultura de la vida, y depende de los derechos fundamentales del hombre. Así es. Sí, sobre todo quisiéramos de que usted piense un poquito, diga una palabra diaria, por lo menos para Huancadalica. Ajá. ¿Está bien? ¿Nos ven? ¿Nos ven bien? ¿Qué problema? ¿Qué? Bueno, pues nosotros, no puede quejarse, oiga, no todos los programas de televisión hacen estas mesas con los presidentes regionales, no todos trabajan el tema de las regiones, de los pueblos de Perú, como lo trabajamos acá. Y a veces eso no da récita. Vamos a trabajar a partir de la fecha con frecuencia. Gracias. Estamos de acuerdo, hay una cuestión básica y fundamental, es de que ningún paro va a prosperar en la medida en que la población, como está ahora, quiere derrotar una vez más la violencia. Muy bien, presidente, así tiene que ser. Muchas gracias, muy buenas noches.